Queridos compatriotas, muy buenas noches. El coronavirus surgió en China hacia fines del año pasado, pero se ha extendido rápidamente por el mundo entero y hoy constituye la más grave amenaza para la humanidad en más de un siglo. Hoy existen en el mundo 132.000 casos de contagios comprobados, la mayoría en China, Corea e Italia, y estos han provocado 4.955 lamentables muertes. Y estos números están y seguirán creciendo. En Chile tenemos 43 casos de contagios comprobados. Hasta ahora, todos ellos trazables, ninguno está en riesgo vital y no hemos debido lamentar la pérdida de vidas humanas. El coronavirus, que da origen a la enfermedad denominada COVID-19, se desarrolla en cuatro etapas. La primera, cuando no hay casos comprobados. La segunda, cuando todos los casos de contagios ocurrieron en el exterior. La tercera, cuando los casos de contagios ocurridos en el exterior y en Chile ya no son trazables. Y la cuarta, cuando se pierde esta trazabilidad y se inicia la etapa más compleja de circulación viral y difusión comunitaria. Chilenos y chilenos, hoy debo informar que Chile está en plena e inminente transición hacia la etapa 3. Y según los expertos, es altamente probable que también llegaremos a la etapa 4. En consecuencia, debemos prepararnos para enfrentar las etapas más difíciles de esta epidemia, lo cual requiere unidad y colaboración de todos los chilenos. Y poner siempre la salud de los chilenos como nuestra primera prioridad. Además, conocimos los casos de coronavirus ocurridos en China. Nuestro gobierno inició de inmediato su preparación para enfrentar adecuadamente esta enfermedad y proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Es así como muy temprano en el mes de enero, junto al Ministro de Salud, conformamos un equipo de trabajo para tomar todas las medidas necesarias y elaborar un plan de acción para enfrentar adecuadamente la crisis que sabíamos se avecinaba. Estas medidas incluyeron la compra de insumos y equipamientos, la implementación de una línea de laboratorio para realizar los diagnósticos, el establecimiento de una alerta sanitaria temprana para otorgar al Ministerio de Salud los recursos y las atribuciones necesarias para enfrentar adecuadamente esta emergencia. Y también la preparación de un plan para enfrentar las etapas más difíciles de esta pandemia, que probablemente ocurrirán este otoño e invierno. También iniciamos una política de protección sanitaria de nuestras fronteras y de fortalecimiento de nuestra capacidad hospitalaria, a través del reforzamiento del personal de salud, la designación de 50 hospitales para que estuvieran preparados para enfrentar la emergencia, la puesta en operación anticipada de los hospitales de Ovalle, Viña, Región Metropolitana, Padre de las Casas y Angol, la planificación para contar con nuevos hospitales de construcción rápida y el anticipo y reforzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza, que parte este lunes y permitirá vacunar a 8 millones de ciudadanos y muchas otras medidas. Este plan ha contado con la valiosa colaboración de un distinguido grupo de expertos, a quienes agradezco. La planificación y ejecución del plan se ha hecho con total transparencia y su éxito requiere el aporte y colaboración de todos los chilenos. Porque dada la naturaleza contagiosa de esta enfermedad, es imperativo que todos, no solo nos cuidemos a nosotros mismos, sino que también cuidemos a los demás. El hecho que de los 43 casos comprobados de coronavirus en Chile, que sin duda van a aumentar y rápidamente, hayan tenido hasta ahora un comportamiento benigno, refleja que el plan está funcionando. De hecho, el nivel de vigilancia de esta epidemia y la protección de la salud de nuestros compatriotas ha sido valorado y reconocido ampliamente por las autoridades sanitarias internacionales y se ha basado en información científica. Hemos implementado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también hemos aprendido de las mejores experiencias de países amigos. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene a más de 2.000 personas con riesgo de contagio en seguimiento y observación. Y esta estricta vigilancia se mantendrá y se incrementará de forma de lograr atenuar los efectos de esta enfermedad y lograr su distanciamiento en el tiempo para no saturar a nuestro sistema de salud. Queridos compatriotas, vienen tiempos difíciles en materia de salud. Antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud definió al coronavirus como una pandemia por su rápida y masiva difusión a nivel mundial. Sabemos que el coronavirus es tres veces más contagioso y más de diez veces más letal que la fiebre humana H1N1 que nos afectó el año 2009. Sabemos también que el mayor riesgo de vida está en los adultos mayores y en aquellos con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o con trastornos respiratorios, los cuales requieren y van a tener un cuidado muy especial. Y que en el caso de niños, jóvenes y adultos, el pronóstico es más benigno, manifestándose la enfermedad con formas que van desde un refrio común hasta una neumonía. Sabemos también que hasta el momento no existen vacunas ni tratamientos para esta enfermedad, por lo que las medidas de control de salud pública y aislamiento de los enfermos son los mejores instrumentos que tenemos para manejar esta epidemia. Y sabemos también que muchos chilenos sienten temor y angustia frente a esta pandemia. Comprendemos esos temores y esas angustias. Y por eso estamos trabajando y comprometidos con hacer todo lo humanamente posible para atenuar los efectos de esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, la velocidad e intensidad con que esta epidemia está afectando al mundo entero y especialmente a Europa y América Latina hace necesario adoptar nuevas medidas para proteger mejor la salud de todos los chilenos, las cuales se van a ir ajustando en el tiempo de acuerdo a la evolución que tenga la enfermedad y que ponen especial énfasis en seis áreas prioritarias. Primero, educación. En la fase actual, tanto a nivel de educación temprana como escolar y superior, rigen los siguientes principios. Aislamiento de 14 días para cualquier miembro de una comunidad educativa que tenga un familiar directo con contagio confirmado. Suspensión de clases por 14 días del curso completo cuando un estudiante tenga un contagio confirmado. Suspensión de clases por 14 días del establecimiento educacional completo en caso de existir dos o más casos de estudiantes con contagio confirmado. Estas medidas van a poder modificarse, extenderse a territorios específicos, comunas y regiones según evolucione la enfermedad y según sea necesario. Para promover la continuidad del proceso educativo estamos impulsando tecnologías de teleeducación o educación remota a través de una plataforma online que estará disponible para todos los estudiantes del país a través del Ministerio de Educación. Y además, la Junaep ofrecerá servicios alternativos de alimentación para aquellos estudiantes afectados que lo requieran. Segundo, salud. Licencias médicas. Tendrán derecho a licencias médicas todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho y comprobado con casos confirmados de COVID-19 y otros calificados que deban asumir cuarentenas obligatorias. En materia de diagnósticos, tenemos la capacidad para realizar el examen de diagnóstico de coronavirus prácticamente en todo Chile a todos quienes lo requieran. Y este examen va a ser gratuito para todos los beneficiarios de FONASA que lo realicen en la red pública de salud. Tercero, capacidad hospitalaria. Hemos fortalecido nuestra capacidad hospitalaria. Teníamos 38.000 camas. Hemos agregado casi 2.000 camas adicionales. Y con el apoyo de las Fuerzas Armadas dispondremos de un hospital de campaña, seis puestos de atención médica denominados PAME y los servicios del buque hospital Sargento Aldea. Crearemos un fondo de 220.000 millones de pesos para poder financiar la compra de insumos y equipamientos que son necesarios. Para poder fortalecer la operación de los hospitales y de los laboratorios de diagnóstico. Para poder extender los horarios de atención del sistema de salud. Para poder habilitar las camas adicionales. Para poder financiar la construcción de estos hospitales de construcción acelerada. Y también financiar el funcionamiento de los hospitales de las Fuerzas Armadas y muchas otras necesidades. Con respecto a los eventos masivos y en esto, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, desde este lunes estarán prohibidos todos los eventos públicos con más de 500 personas en todo el país. Ya hemos debido cancelar eventos tan emblemáticos como Expomin, Lollapalooza, Fidae y muchos otros. En materia de control de nuestras fronteras. Para evitar la importación y la propagación de este virus. Y para proteger la salud de los chilenos. Y de todas las personas. Y especialmente, hemos tomado la decisión de que todas las personas que provengan de países calificados de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud tendrán que estar en una cuarentena de 14 días a partir del momento que ingresen a nuestro país. Estas medidas no afectarán a aquellos que solo hayan pasado por los aeropuertos de esos países. Ni a las tripulaciones de vuelo de las líneas aéreas. Además, estamos implementando un mayor control sanitario en todas nuestras fronteras terrestres. Porque junto a la declaración jurada para saber de dónde viene y qué riesgo significa, estamos estableciendo aduanas sanitarias que van a permitir realizar un examen médico para diagnosticar el estado de salud y el riesgo. Y en base a ese examen, permitir o denegar el ingreso al país. En materia de abastecimiento, estamos trabajando para garantizar el normal abastecimiento de los chilenos y estamos tomando todas las medidas que sean necesarias para que ese abastecimiento se mantenga. En materia de transporte, nuestro sistema de transporte público seguirá funcionando normalmente para asegurar el desplazamiento y la libertad de los chilenos. Pero tendrá mayores medidas de sanidad a través de la desinfección periódica del metro, los buses de transporte público, urbano, los trenes de pasajeros y otros medios de transporte. Pero hay otras medidas adicionales que también son necesarias. Hoy he dictado un instructivo presidencial con medidas para proteger a los trabajadores del sector público, entre las que destacan todos los funcionarios públicos mayores de 75 años, cuando las circunstancias lo exijan o que sean parte de un grupo de riesgo, podrán desarrollar sus labores de trabajo desde su hogar. Los jefes de servicio de la Administración del Estado podrán establecer medidas especiales para adoptar horarios laborales más flexibles y para fomentar el teletrabajo. Se realizarán solamente las ceremonias, eventos o actos públicos que sean estrictamente necesarios y con una participación máxima de 100 personas en cada uno. Se van a restringir los viajes al extranjero de los funcionarios públicos a aquellos que sean absolutamente imprescindibles y vamos a extender por un año la vigencia de las cédulas de identidad, para evitar que las personas deban acudir a las oficinas del registro civil y vamos a facilitar los trámites online. Pondremos urgencia máxima al proyecto de ley de teletrabajo que va a ayudar mucho a proteger la salud de los trabajadores del sector privado y también va a ayudar a enfrentar mejor esta crisis. Estamos en permanente coordinación con los países de ProSur, de nuestra América del Sur. En los próximos días vamos a tener una conferencia a través de videoconferencia con los presidentes de ProSur para fortalecer la colaboración que es fundamental en nuestra región. De acuerdo a la Constitución, he designado al Ministro de Salud como coordinador interministerial de varios ministerios de este plan para proteger la salud de los chilenos. Pero para tener éxito en esta campaña es fundamental la colaboración, la generosidad y la responsabilidad de todos los chilenos. El autocuidado y también el cuidado de los demás. Por eso, para proteger vidas, pido a mis compatriotas que durante esta emergencia se laven las manos con frecuencia, con jabón o alcohol gel, que innovemos con nuevas formas de salud que eviten los contactos directos de manos y de cara y que manténgan en lo posible una distancia de un metro con las demás personas porque eso da seguridad. Chilenos y chilenos, estamos convencidos que es fundamental mantener siempre veraz y oportunamente informados a todos nuestros ciudadanos. Y por estas razones, todas estas medidas y los futuros cambios o adiciones que establezcamos van a estar incorporados en el sitio web oficial de coronavirus que está disponible en gov.cl. estamos trabajando en una campaña que permita a todos los ciudadanos tener la información necesaria para cuidarse mejor, para adoptar las mejores prácticas y además estamos trabajando con Facebook y con Google que van a colaborar para que a través de sus plataformas se facilite el acceso a la información necesaria, a la información oficial. y también estamos trabajando con Corea del Sur para desarrollar una app que nos va a permitir un contacto personalizado y bidireccional con todos nuestros ciudadanos. Queridos compatriotas, confío plenamente en que todos los chilenos sabremos enfrentar con unidad, con generosidad, con grandeza esta grave amenaza a la salud de todos nuestros ciudadanos, cuya protección constituye la primera prioridad, la primera preocupación de nuestro gobierno y de este presidente. Que Dios bendiga a Chile y a los chilenos. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra democracia. Muy buenas noches y muchas gracias.